Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo video, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome, muchas gracias por su apoyo, por dejar su like, por comentar, por compartir, muchísimas gracias, gracias por seguir apoyándome en mi canal y aquí. Bueno, entonces el día de hoy vamos a preparar pancita, se me antojó una pancita calientita y se me había antojado con tortillas, pero lamentablemente aquí no puedes conseguir masa y no tengo prensa para hacerla. Perdónenme por mis fachas están todas despeinadas, no ando pintada porque pues hoy es viernes, no hubo clases acá, no hubo clases y pues bueno, pues lo que se pueda. Bueno, vamos a hacer pancita, vamos a hacer panza para comer el día de hoy, pero vamos a lavar primero la estufa donde yo estoy cocinando por el momento, ya bendito Dios ya voy a empezar a hacerles videos, ya me falta poquito para terminar de arreglar el cuarto donde estaré viviendo una temporada, depende de cuánta temporada yo esté viviendo, pero pues ahora sí que ahí me pasaré a vivir, ya ya le falta poquito, de hecho están aplanando el baño y ya casi también va quedando. Bueno, entonces pues vamos a comenzar, les voy a enseñar lo que voy a ocupar y vamos a lavar, vámonos a lavar primero la estufa. Bueno, entonces aquí yo tengo un poco de frijol y lo voy a guardar porque para la cena puedo cenar en la noche por eso. Bueno, ya con esto se los tengo frijolitos, ahorita voy a lavar mis trastes, este, ya de hecho ya la casa ya está más lente que nada, pero ahorita voy a dedicarme a lavar la estufa para cocer la panza y en lo que se coce la panza voy avanzando en las cosas. Voy a hacer, voy a hacer también salsa de árboles, voy a hacer salsita con chile de árbol y es lo que voy a hacer, miren, tengo huevito a la mexicana y frijolitos y este lo voy a guardar para la cena. Y ya está, además está más grande, me topa que nada. Bueno, vamos a lavar la estufa. Voy a llevar los trastes para lavarlos. Ahorita vengo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este para que quede sabroso. Y aquí vamos a agarrar esta cebolla. Una cebolla. Y este. Y acá tenemos otro pedazo de cebolla. Con este la armamos. Déjenme me apuro y ya este. Para cocinar. Y aquí vamos a agarrar. 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 Vamos a agarrar. Pues bueno, aquí ya estoy prendiendo la estufa para ya empezar a freír todos los chiles, el jitomate, para ya comenzar a preparar la pancita, aquí ya lo puse a calentar el sartén, porque pues ya saben que para guisar se necesita estar caliente bien el sartén. Pues bueno, aquí ya les estaba enseñando la pancita que ya la había lavado muy bien, acuérdense que la debo de lavar muy bien, debe de estar bien lavado, bien limpio, para poder cocinarla y que quede rico la comida. Aquí ya había calentado el sartén, ya le estaba poniendo el aceite, suficiente aceite para ahora sí que amarre el sabor y quede bien rico y quede delicioso la pancita ya para ir friendo todo, 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 todo. Entonces pues vámonos, sigan disfrutando. Ah, y aquí ya le estaba poniendo la cebolla, primero me puse a freír toda la cebolla, el ajo, luego ya al último le puse el chile o ajillo y la dejé, ahora sé que se fría muy bien y ya para que vaya agarrando sabor. Y pues bueno, muchísimas gracias por continuar hasta acá, sigan disfrutando y pues vámonos a terminar de hacer la pancita porque ya hace hambre. ¡Gracias! 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 Pues bueno, aquí ya estaba calentando ya la olla para poner a freír la salsa y ya para ir haciendo ya la pancita y pues la preparé aquí y aquí hice la pancita y pues ya andaba yo ahí ya apurada preparando y pues bueno, sigan disfrutando y vámonos a terminar de preparar la rica pancita porque sinceramente ya es tarde y ya hace hambre. Y pues bueno, entonces vámonos, vámonos, vámonos. ¡Gracias! Bueno, entonces aquí ya estaba preparado. La pancita quedó bien rico, bien sabroso, le puse suficiente pasote para que amarre el sabor y sinceramente quedó muy delicioso y pues aquí ya iba yo a servir para ya comer con la familia y pues bueno, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el último video. Muchas gracias por acompañarme. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Y pues ya aquí también tengo limón y cebolla para acompañarlo. Muchas gracias y nos vemos. Bye, bye. Ahí está la salsita, delicioso. La salsa de chile de árbol, sus tortillitas y muy rico. Hasta la próxima. La salsa de chile de árbol, sus tortillitas y muy rico. La salsa de chile de árbol, sus tortillitas y muy rico.